Le damos la gloria a Dios de que salió así, pasó la bola y queríamos ganar como del lugar y pues toda la gloria y todo el crédito se lo damos al Señor. El ajuste que tuviste que hacer para ese hate importante. Bueno, darle la gloria a Dios y que me dio la tranquilidad y pues quedarme dentro de la bola. No trataba de hacer mucho porque cuando uno trata de hacer mucho comienza a ponerse largo, pero gracias a Dios pudimos hacer resultados para nosotros. El significado que tiene para ti, la confianza que te ha dado el dirigente Luis Urueta y especialmente la tranquilidad con la que fuiste en este turno. Bueno, yo primero le doy la honra y la gloria a Dios de que nos ha llevado de su mano, así como el año pasado nos demostró muchas cosas con este equipo, que sí se puede hacer las cosas cuando nos unimos. y pues cualquiera puede dar el palo aquí, cualquiera puede poner el crédito de arena para poder ayudar al equipo. Somos un equipo unido y así nos vamos a mantener. Bueno, ¿algún ajuste tú has estado haciendo en los últimos días? Porque empezaste lento, pero se te ha visto muy bien en los últimos partidos. Eso se trata, estar tranquilo, no pesa mucho ejecutar. Y pues Dios me ha ayudado mucho en la tranquilidad y en la confianza. Y pues le doy todo el crédito a Dios de que nos hemos unido como equipo y hoy le pusimos todo el corazón, todo lo que jugamos, todo el corazón para poder traer este triunfo para nosotros. Hablas de unirse, de la unidad del equipo. Cuéntame la mentalidad con la que el equipo trabaja luego de estar 0-2 en el marcador. Un equipo que nunca se rindió y trató de mantener el juego en la línea. Sí, eso se trata. Hay muchos comentarios a veces fuera de nosotros que pronto llegan, pero tratamos de mantenernos, ayudarnos como en la vida. Siempre apoyar al compañero y mantenernos unidos. Sin importar que son nueve innings, que hay que jugar con fuerza. No importa, hay cualquier innings que nos hagan parte de carrera, pero siempre tenemos la oportunidad, gracias a Dios. Y confiando en Dios de que nos puede ayudar hasta el último momento para poder ganar.